Sabías que las cabras de montaña no sufren de vértigo, caminan sobre la pared de los abismos, zonas montañosas de entre 500 y 2.500 metros de altura, su peso puede llegar a los 110 kilos, los lobos, los osos y las águilas son sus depredadores naturales, desafían la gravedad, ¿cierto? Shiyushan Shiyushan